¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 15 de abril de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter. El nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web infocertex.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y estamos en vivo, como lo venimos haciendo de lunes a jueves, entre las 21 a las 21.30, por ahí más o menos, desde Telegram. Para los que están escuchando el programa, sepan que grabamos el programa, lo subimos al podcast, pero además hacemos en vivo. En donde termina la grabación del programa, pongo la pausa en el grabador y automáticamente me quedo hablando con la gente que se quedó en línea durante todo el programa. Esto lo hacemos desde Telegram, con Chatboss, desde nuestro canal Radio Geek Podcast. Así que, en principio, comencemos con los títulos. Galaxy Z Fold 3 vendrá con S-Pen sin ranura dedicada. Samsung Galaxy Tab S7 Lite filtrada. Revisión del LG Velvet. Google Chrome 90 trae una función de seguridad muy interesante. En México, la gente se ataca público. Si quieres usar el móvil, dame tu huella dactilar. Así es como México quiere vincular números telefónicos. Cinco novedades del asistente de Google. Bull Air presenta Timelapse. Y, por último, algo que les había prometido en el día de ayer, los precios del Sony Xperia 1.3. Que, bueno, hoy lo tenemos disponible. Hoy lo publicó Sony. Y, bueno, podemos comentarlos. Vayamos a la primera de ellas. El Galaxy Z Fold 3 va a venir con un PEM. Porque, de alguna forma, recuerden que quiere asemejarse Samsung en los teléfonos. Los plegables, los Fold, los quiere asemejar a los Note. Y quiere brindar las mayores características técnicas a esos dispositivos. Y que, a su vez, los dispositivos tengan las funcionalidades que tiene un Note. Y una de las funcionalidades más ganadas que tienen los Note es el PEM. Pero hay una pequeña diferencia. En el Note tenemos, digamos, la cavidad para poder poner el lápiz. O sea, puedes poner el lápiz. Lo tocas apenitas y automáticamente se destraba. Se saca y se activa el lápiz. Bueno, en el caso del Galaxy Z Fold parece que no va a venir así. Como no vino así con el S21 Ultra. O sea, esto es una desventaja. Porque vas a tener que llevar el lápiz por fuera. Y ya estamos hablando de un dispositivo bastante grande. Bastante pesado. Bastante grueso. El Galaxy Z Fold. El 3 en este caso. Y, de repente, tener que llevar el lápiz de forma adicional. Y activarlo para que funcione. Y todo ese tipo de cosas. Creo que va a ser un engorro. Obviamente, ese no era el único problema. El otro tema también viene relacionado a qué? Viene relacionado a la pantalla. La pantalla no es tan dura como la pantalla de un Note. O como la pantalla de un Note, en definitiva. O como un S21 Ultra. O sea, no es tan dura. Con lo cual tuvieron que reforzar. O sea, reforzar la misma. Con un vidrio ultra delgado. Para que sea más gruesa. Y que puedan incorporar el digitalizador en el SPEM. O sea, medios subcoreanos confirmaron hace dos meses. Que el Galaxy Z Fold 3. Habría hecho tener compatibilidad con el SPEM. Pero está siendo informado de que el próximo teléfono aplicable. No tendrá una ranura dedicada. Bueno, eso es importante. Hasta el mes pasado. Parecía que la tenía. Bueno, ahora no la va a tener. Va a tener resistencia al polvo. Al agua. Bueno, ese tipo de cosas. Que normalmente los teléfonos de Samsung de gama alta lo tienen. Pero bueno. En esta oportunidad no va a tener ranura. Como los Note. Y este año, como bien saben. No va a haber Note. Por un problema de microprocesadores en todo el mundo. Que hay faltantes de microprocesadores en todo el mundo. Y Samsung no pudo sacar un micro más potente. Por lo menos. Para poder lanzar un Note 20. Bueno. Vayamos a Samsung de vuelta. Con el Galaxy Tab S7 Lite. Hoy nuestro amigo Evan Blas. Publicó un informe en Voice. Que tiene la red social ahí. Y que publica imágenes. Publica notas. Y todo ese tipo de cosas. En donde habla que la Tab S7 Lite 5G. Va a ser de 12,6 pulgadas. O sea, va a ser más grande que la anterior. Traería un microprocesador Snapdragon 750G. 4 GB de RAM. El S-Pen tradicional. Afuera también. O sea, no lo tendría incorporado. O sea, que lo tendría afuera. Bueno. Tendría, bueno. Vendría de varios colores. Bueno. Como siempre. Ese tipo de cosas. Y no hay mucha más información al respecto. Va a ser la sucesora de la S6 Lite del año pasado. Y supuestamente este equipo sería lanzado en junio de este año. Luego de los lanzamientos de los equipos. Los Galaxy Book. Que se van a anunciar el 28 de abril. O sea, no esperemos la nueva tableta el 28 de abril. Porque el 28 de abril va a ser de portátiles directamente. O laptops directamente. De la gente de Samsung. Estaremos atentos obviamente contándoles. Y digamos, informándoles a la noche. Todo lo que tenga que ver con el lanzamiento. Y después. Hacía tiempo que lo tenía que publicar. Había publicado el Podcast Review. Pero no había armado el post. O sea, el post con el texto. Con los puntos a favor. Los puntos en contra. El puntaje. La imagen del benchmark. O sea, como filma el teléfono. O sea, mostrando como filma en 4K. O sea, mostrando algunas funciones. Este también del equipo. Las características técnicas. El resumen final. Bueno, ese tipo de cosas. No lo había publicado. El G-Velvets. Bueno, en el día de hoy lo publiqué. Es un teléfono. Digamos, con una generosa pantalla. De 6.8 pulgadas. Con un microprocesador 765G. Un micro que, digamos, tiene tecnología 5G. Viene con 6 GB o 8 GB. Dependiendo de dónde se distribuye el equipo. Con 128 de almacenamiento. Cámaras de 48, 8 y 5 megapíxeles. Una cámara de selfie de 16. Una batería de 4300. Carga inalámbrica en 9 vatios. Carga rápida en 25. Lector de huellas integrado en pantalla. Es IP68. Viene con Android 10. Y hasta el momento que estamos grabando el programa. No se actualizó a Android 11. Inclusive, algo que puse como una de las contras. Es que sigue teniendo la actualización de seguridad. De septiembre del 2020. O sea que, la actualización de seguridad es bastante viejita. No se está actualizando. Y supuestamente, en abril. Sería el plazo para actualizarse en Android 11. Con lo cual, estaría todo actualizado al dispositivo. Con los parches de seguridad. Seguramente, ese tipo de cosas. Pero bueno, los invito a que lo lean. Y que miren un poco las fotos. Los videos que subí en el mismo post. Y obviamente está el audio. Que lo publicamos el viernes pasado. Si mal no recuerdo. El audio del podcast review del LG Velvet. O digamos, en este mismo post. Está puesto. Así que bueno, pueden escucharlo. Y si no. Ir a su aplicación de podcast. Buscar el programa que hablé del Velvet. Que no pasó una semana. Y bueno, hacerle click. Y pueden escucharlo nuevamente. Google Chrome. La versión 90. Trae una función de seguridad. Basado fuertemente en una función que se llama Flock. Que está probando un limitado grupo de usuarios. Que ni siquiera lo saben. Que ni siquiera pueden rechazar la prueba. O sea, es bastante compulsivo la implementación. Y se basa mucho en eliminar los cookies. En esto que habíamos hablado en su momento. En eliminar los cookies de terceros. Teniendo un sistema de validación propia. Para la publicidad. Y también hace mucho hincapié en el HTTPS. O sea, en el HTTPS de los sitios seguros. Contra el HTTP. O sea, por default va a acceder. Siempre que pongamos una dirección al HTTPS. Si no encontraría el HTTPS. Porque el sitio web no lo tiene. Te redireccionaría a HTTP. Pero con esto que se mejora. Se mejora la velocidad. Porque normalmente los sitios estaban en su mayoría en HTTP. Y después fueron migrando a HTTPS. Hoy la idea de Internet en general. Es que todos los sitios estén en HTTPS. Con el SSL de seguridad. Entonces, ¿qué pasaría? Si sigue Google con Chrome. Indexando primero y accediendo primero a los HTTP comuns. Entonces tarda hasta descubrir que tiene un HTTPS. Y digamos, arrancar el sitio web. En este caso, iría directo. Por más que types HTTP. Iría directamente al S. Y te conectaría. Repito. Que si no tenés una web con el SSL. Iría al HTTP común y convencional. O sea, que bueno. No es que los va a bloquear. O sea, no los va a bloquear. Lo que sí también. Hay que tener en cuenta. Que va a tener. En cuanto al buscador. Ya no tanto al navegador. Sino al buscador. Va a tener preponderancia. A todo lo que tiene que ver. Los sitios web seguros. En relación a los sitios web que no son seguros. Así que. La idea del que me está escuchando. Y tiene un sitio web. Y lo tiene todavía en HTTP. Esté pensando en comprar un certificado. Poner el certificado. Y activar el SSL. Para que puedan ser HTTPS. Porque si no. Caso contrario. Van a perder rendimiento en la web. Van a perder rendimiento en el buscador. Y bueno. Van a tener un montón de problemas. Así que bueno. Eso sería un poco. La historia. La idea es que actualicen todos. O sea. Hay que actualizar. A la versión 90. A mí particularmente. En el escritorio. En Ubuntu. No tengo la versión 90. Y tengo los repos de Google Chrome. No lo tengo. No me fijé. En el navegador. Digamos. Del teléfono. Supuestamente está ya. El 90. Para todos los dispositivos. O sea. Para teléfonos. Para Linux. Para Windows. Y para Mac. Así que bueno. A ver esto. Si no lo tienen disponible. En estos momentos. La versión 90 de Chrome. Bueno. Tengan paciencia. Porque en cualquier momento. Les estará llegando. ¿Qué más tenemos? Algo que me llamó la atención. Y que la medida es bastante contradictoria. Y es de nuestros amigos. Que afecta a nuestros amigos mexicanos. En donde. Cualquier línea telefónica. Vas a tener que poner los datos biométricos. Sí. Así como escuchan. Vas a comprar un teléfono. Un smartphone. Con un número de teléfono. Vas a una tienda. En donde te piden el DNI. Que es algo más que normal. Porque vas a comprar un dispositivo. Para luego pedirte que escanees la huella dactilar. Si no escaneas las huellas dactilar. Y se incluyen en el registro del usuario. No podés comprar el móvil. Eso es un poco lo que se está sacando. A ver. Tranquilos en principio. Porque esta medida. Va a empezar a regir del año 2022. O sea el año próximo. Y por lo que tengo entendido. La están apelando. O sea. Digamos. La oposición está apelando la medida. Ganó. No con tanta mayoría. Sino que ganó. A ver cuánto ganó. 54 votos a favor. Contra 49 en contra. O sea que ganó muy ahí. O sea muy justito. La fecha va a ser eso. Va a haber una clave única. De registro de población. Y este. Los datos biométricos. Son lo más este. Lo más fuerte. Dicen obviamente. Que los datos. No van a ser compartidos. Dicen ese tipo de cosas. Como normalmente sabemos. En todos los gobiernos. Que no pasó. Ya esto lo quisieron impulsar. En el gobierno anterior. Pero bueno. No tuvieron suerte. Ahora lo están empujando. Y parece que. Sí. La cosa viene fuerte. La herramienta. Dicen que está hecha. Para luchar. Contra delitos. De extorsión. Y secuestros. O sea. Esto es un poco. Digamos. El foco que quieren hacer. Con el registro de los teléfonos. Sería eso. Cuando hacen uso de móviles. Para la comunicación. Con las víctimas. Esta legislación. Le daría a las operadoras. Telcel. La IT&T. Un plazo de dos años. Para recolectar esos datos. Y cedérselos al gobierno mexicano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se encargará de crear y gestionar un padrón. Que no solo recolectará datos de nuevos clientes. Sino de todos los que ya adquirieron un número móvil en anterioridad. Es decir. Si tenés. Si estás contento. Porque tenés tu teléfono con tu línea. No tenés que comprar el teléfono. Y no vas a tener que poner los deditos. Para que te tomen las huellas dactilares. Lamento decirles. Que en algún momento. Los irán a llamar. Y les irán a pedir. Que pongan las huellas dactilares. Y que entren en el padrón famoso. Varios grupos civiles. Han indicado que esto. Esta medida. Podría llevar riesgos. Y en los datos del cliente. Y que no serviría prácticamente para nada. A la hora de luchar contra el crimen. Esta medida fue tomada en el año 2017. En Tailandia. Y bueno. Está funcionando allá. En ese país. Y bueno. Esperemos que no sea algo para copiar en toda Latinoamérica. Porque en definitiva. Las cosas malas se copian rápido. A ver. Para mí particularmente. No lo veo como algo positivo. Lo veo como algo más negativo. Que digamos. Y el tema de la privacidad del usuario. Termina perdiendo. Porque imagínense que también. Hay teléfonos. De digamos. De chicos que no son grandes. O sea que son menores 21. Y que pueden tener. Yo no sé en México. Si menor de 18 puede comprar un teléfono. Alguien que me lo diga. Y por la verdad que no lo sé. Este. Pero bueno. Si puede comprar un menor de 18. O de 17. Por ejemplo. Puede comprar un teléfono. Es menor de edad. Y le estarían recolectando las huellas dactilares. Que no sería nada bueno. Pero bueno. Es un poco la idea que tiene el país. Para impulsar este sistema de seguridad. Después por otro lado. Tenemos que Google Assistant. Y lo digo bien. Porque apagué el parlante. A principio lo apagué. El Google Assistant. Ok Google. Vieron que no arranca. Ok Google. No arranca. Vieron. Porque ya me han escuchado varias veces. Que dije ok Google. O dije Google. Y automáticamente el parlante me dijo. No entiendo. O me habló directamente. Así que bueno. Ahora. Ya bromeo. Apagándolo obviamente. El asistente. De Google. En todos los móviles. Desde hoy. Dependiendo de la actualización. Dependiendo del servicio. Que se esté actualizando. El dispositivo. Y todo ese tipo de cosas. Han anunciado nuevas. Funcionalidades. En el blog corporativo. Detallemos cuáles son. La primera. El asistente. El Hey Google. Que encuentra mi teléfono. Esto sería. Digamos. Una nueva funcionalidad. Y que llegará. A tener una notificación. Con sonido en la terminal. Incluso si está silenciado. O tiene modo no molestar activo. Esto viene incluido también. En el iPhone. O sea. Funciona también en el iPhone. Que eso sería. Una de las cosas. Que hay que destacar. La compatibilidad. Con cualquier smartphone. Y ahora. Incluido el iPhone. En las cuales. Obviamente. Tendremos que activar. Las notificaciones. Y las alertas críticas. ¿No? En la aplicación de Google Home. ¿Qué más? Pedir comida a domicilio. De forma más rápida. Bueno. Esto obviamente. Por la pandemia. Ha aumentado. En todo el mundo. Y bueno. Esto se haría. De una forma más sencilla. En primer lugar. Hay que buscar. El restaurante cercano. Después. Realizar el pedido. A través de la aplicación. En el navegador. Order online. O pedido online. Order pick. Recorrer pedido. Y una vez que hayas pulsado. Pagar. Google Assistant. Se encargará. De rellenar automáticamente. Nuestros datos de contacto. Y datos de pago. Guardados en Google Play. Esto. A ver. Suena bastante. Raro. Para nuestro país argentino. Para mucho Latinoamérica. Pero en Estados Unidos. Es muy utilizado. O sea que bueno. Eso sería más que nada. Para aquellos lados. Y evidentemente. Está disponible en Estados Unidos. Así que bueno. Me olvidaba de decirlo. Así que bueno. Después. Va a manejar. El sistema. De rutinas. Cuando inicia. Cuando el teléfono. Está amaneciendo. O está atardeciendo. Para atardeciendo. Cuando está el atardecer. Mejor dicho. Para los dispositivos domóticos. Bueno. Esto también. Lo estaría haciendo. Incluye una nueva rutina. Para el asistente virtual. Basado en la ubicación. Que permite hacer. Por ejemplo. Que las luces del salón. Se enciendan automáticamente. Cuando se vaya el sol. Bueno. Esto lo haría. De forma así. Hay una. Para configurarla. Solamente hay que ir a una nueva pestaña. Que es new. Las rutinas del Google Home. Configurar el Google Assistant. Y pulsar. Add Starter. Sunrise o Sunset. Y bueno. Automáticamente se pone. Las horas. Como acciones. A realizar. Bueno. Esto hay que ponerlo. Recomendación de nuevas rutinas. Acciones sugeridas. Esto también. Dime si tengo poca batería. Dime qué sucedió hoy en la historia. Bueno. Un montón de cosas que se pueden hacer. Pregunta de los Oscars. Bueno. No sé qué tan importante es. Pero bueno. Evidentemente debe ser importante. Para que lo pongan en un apartado específico. Y le puedes preguntar. Algo que nos interese relacionado a eso. O sea. Directamente. El Hey Google. Bueno. Se puede usar. Ya sabemos que eso se puede usar hace un tiempito. Bueno. Estas serían un poco las funcionalidades. Que en sí. En sí. En sí. Hablo. 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 Y no tiene mucho cambio para los usuarios. Pero. Como es una noticia. No podía pasarla por alto. Y no contárselas a ustedes. Así que bueno. Tenía que contárselas. Y bueno. No es. Gran importante. Los cambios. Y gran importante. Las cosas que están haciendo. Lo que sí me gustó. Tiene que ver con Google Earth. Y un timelapse. O sea. A ver si lo dije bien. Timelapse. Mi inglés ya lo saben. Que es de barrio. En 4D. Donde está armado. Digamos. El Google Earth. Se actualizó con esto. Y permite visualizar. Digamos. De forma más fluida. Todos los cambios. Que se hicieron en el planeta. No recuerdo el año. Esto. Hace tres años. Que se integró. El timelapse. Pero bueno. Ahora se está sacando. En Android. Hace dos años. Bueno. Podemos. Hay 20 petabytes. De información. En donde hay más. De. 800 videos. Timelapse. Tanto en 2D. Como en 3D. Para uso público. Que podemos acceder. Sin ningún tipo de problemas. Descargarlo. Para uso personal. O mismo para. Digamos. De forma oficial. Para un gobierno. Lo puede descargar. O sea. No habría problemas. Se puede seleccionar. Cualquier video. En MP4. Visualizarlos. En YouTube. Bueno. Bajarlos. Bueno. Ese tipo de cosas. Se puede hacer. Sin problemas. El timelapse. De Google Air. Está basado. En 24 millones. De imágenes. Para. Para poder. Encontrar. Cualquier. Información. Imagen. En el planeta. Está. Creado. Desde Google. Obviamente. Con Creative Labs. Y. Digamos. También. Imágenes. Provenientes. De la NASA. Y el programa. Landsat. De estudios geográficos. De los Estados Unidos. Esto llevó. Un total. De más de. Dos millones. De horas. Procesando. A través de miles. De máquinas. Conectadas a Google Cloud. Para compilar. Un total. De 20 petabytes. Como les estaba diciendo. En un único mosaico. De video. En 4.4. Terapixels. Equivaldría. De alguna manera. A 530.000 videos. En resolución 4K. O sea. Una locura. Lo instalé hoy. Y cambió bastante. Hacía mucho que no lo instalaba. Hoy lo instalé. Cambió bastante. Es muy intuitiva la aplicación. Funciona muy rápido. Yo pensé que iba a ser lento. Las imágenes son muy buenas. Y. Digamos. Está. Está interesante. Para conocer. Alguna que otra parte en el mundo. Que nos interesaría conocer. Y que no podemos viajar. Y más por el tema de la pandemia. Que no se puede ir a ningún lado. Pero bueno. Creo que es una buena opción. Para tener en cuenta. Y tenerlo en la mano. En nuestro teléfono. Pesa menos de 10 MB la aplicación. Así que no es tan pesada. Y me quedó algo del día de ayer. Contarles del teléfono Sony. ¿Se acuerdan? Que les hablé del Xperia 1.3. Que no teníamos el valor. Este teléfono con el 888. Con una pantalla 4K. De 6,8. Bueno. Un lindo teléfono. Y que les dije en el día de ayer. Que no piensen. Que el dispositivo. Iba a ser barato. Sino que todo lo contrario. Iba a ser muy caro. Y bueno. No me equivoqué. Es muy caro. Se ha lanzado. En la India. Creo. Sin mal. A ver. Que me fijo. No, no. En Rusia. Rusia. Se ha lanzado en Rusia primero. Y los valores. O sea. Pasado de los rublos rusos. A lo que sería. A euros. Estamos hablando de. El Xperia 1.3. En 1090 euros. O sea. Un valor elevadísimo. Para el dispositivo. Particularmente. No. Fui usuario de Sony. Pero. Muy poquitito tiempo. O sea. Lo habré tenido. 5 o 6 meses. Como mucho. Un Sony Xperia. Digamos. Este. Que no recuerdo el modelo. Con tecladito. Un tecladito QWERTY. Lo tuve. Me gustó mucho. Porque por el tecladito QWERTY. Me gustó mucho. Y digamos. Este. No utilicé mucho más. Ese fue el único dispositivo Sony. Y la verdad. No son de mi total agrado. O sea. No. No termina de cerrarme un montón de cosas. Yo entiendo que la pantalla. Este es 4K. Y todo. Pero. Por ejemplo. En ese tiempo. Comparando pantallas. De una marca. No hablamos Motorola en ese tiempo. Porque Motorola en ese tiempo. Hacía teléfonos. Bastante. Flojitos. O sea. Cambió mucho. Después. O sea. Cuando lo compró Google. O sea. Cambió mucho. Y después. Cuando lo siguió con Lenovo. Las cosas cambiaron. Pero antes de. La época Google. De Motorola. Los teléfonos eran medio flojitos. De papeles. O sea. No era muy. Muy bueno. Y las pantallas. Con eso no lo comparo. Pero bueno. Comparemos los con el G. Comparemos los con Samsung. Y la verdad. Que las pantallas. No eran para mí. De lo mejor Sony. Más allá de que tenían. Unas y más. Unas. Unas calidad. Estiletron. Y no sé cuántas palabras raras tenían. Pero la verdad. Que a mí no me terminaban de gustar. Pero bueno. Son dispositivos. Que están en el mercado. Y que cada tanto Sony. Nos sorprende. Con un nuevo dispositivo. Así que bueno. Veremos. Veremos cómo le va. Me parece muy caro. Pero bueno. Hay mercado para todo. Y para todos. Bueno gente. Hemos llegado al final del programa. Ahora hablamos con la gente que está en línea. Hemos llegado al final del programa. El final del programa. De la semana directamente. O sea. Es de lunes a jueves. Recuerden. Seguimos en vivo. Desde Telegram. En nuestro canal. Radio y Podcast. Se van a ir enterando. En el final del día. Se enteran el horario. Si es a las 9 o 9 y media. A veces. Me paso un poco. Hoy me paso un poquitito de tiempo. Un poquito más tarde. 9 y media. Pero bueno. Ahí estamos disponibles. Saben que me pueden seguir. Desde Twitter. En nick. Es arroba arielmcor. En Instagram. Es arroba arielmcor. En digamos. Si me quieren apoyar. Lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com.br Radio y. www.patreon.com.br Radio y. De un dólar en adelante. Y me van a ayudar muchísimo. Si quieren seguirnos. Desde Telegram. Radio y Podcast. Nuestro sitio web. Infocertec.com.br Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar. El lunes. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación. Y servicios de desarrollo. De software a medida. Para más información. Ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital. En Infocertec. Encontrá más información. Enviando un correo electrónico. A info. arroba infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast. Pueden enviar un correo electrónico a la cuenta. Info arroba infocertec.com.ar